Otra vez, Palazza Colonia, viene Dible, driblea Dible, está en el área, le pega al arco, Castro abajo al córner, tiro de esquina para el pata blanca, Muñoz. Es así que era difícil, driblea Dible, y la dijo perfecta Gianguinetti, y lo hizo así. Me puedo equivocar, eh. No, la hizo así Dible, sacó un remate y otra vez, como toda la noche, muy seguro Castro. Ahí va, Kid con el centro, le envío, vaya, gol. Gol, de Plaza Colonia, Juan Cruz, Masia, que solamente, ¿sabés qué, Muñoz? La tuvo que tocar, solamente la tuvo que empujar, el número 9 se empata otra vez el partido, partidazo en el parque, Rodó, defensor Sporting. Esperamos, un final vibrante. Y bueno, el flaco Fernández primero, Masia después, cambios que introdujo el técnico Patanca, solo que... 36 recibió la valla de Defensor Sporting. Bueno, se pone...